¡Suscríbete al canal! Sí, este año incorporamos también el grupo de adultos que desde los 12 años que trabajo nunca lo había podido llegar a armar porque me encontraba sola frente a la enseñanza de los chicos y siempre el taller contó con un gran número de niños, así que era como que nunca me daba para poder, claro, formar un grupo más. Así que este año se incorporó Gabriel Liguiñane, está como ayudante en la enseñanza conmigo, así que gracias a eso que ya somos dos pudimos incorporar más niños también y crear el grupo de adultos. ¿Dónde están siendo los ensayos? Nosotros nos encontramos en el salón comunitario, arrancamos a partir de las 5 de la tarde y bueno, estamos terminando tipo 2 y media, una, pero bueno, muy contentos. Bueno, decimos que los chicos siempre, bueno, sacan eso, ¿no? De estar participando en distintos eventos, se ve la participación de los chicos y ahora más que viene el festival, en día la tradición participaron, bueno, se va como generando este movimiento. Claro, yo cuando arranqué todavía seguía solita, así que no llamé a inscripción, había arrancado a trabajar con el número de matrícula que venía trabajando el año antes que empezara la pandemia y cuando me invitaban a diferentes actividades era como que la gente nos vio que estábamos en actividad y empezaron a llegar muchísimos niños, ya que las otras escuelas tampoco estaban trabajando, entonces fue como que los niños se acercaron allá, así que tenemos muchísimo. Bueno, y eso habla a las claras porque hemos visto gran cantidad de niños, pero muchas horas, ¿no? De todos, desde los más pequeños hasta los adultos que ocupan el salón comunitario. Claro, pasa que como tuvimos un mes y medio, tuvimos que sacar lo que sacábamos en un año. Así que, pero no bien, por suerte los papás responden bien, los niños muy contentos, así que, no, yo creo que estamos bien. Y el festival siempre es una muy buena carta de presentación, ¿no? Sí, va, nosotros es como que trabajamos todo el año pensando en nuestro festival. Seguro, primero lo nuestro, digo. Sí, 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 sí. Bueno, han estado participando, también lo hemos visto allí en la fiesta de la tradición, bueno, otros eventos, ¿no? Ahora último. Sí, fuimos, también participamos en la fiesta del aniversario de bomberos, el día de la tradición. Participamos también en una jornada en la herrería, con un tercer grado de la escuela 18. Sí. También la semana que viene estamos invitados a un acto también que realiza la escuela 18. Bien. ¿Cómo están haciendo con la indumentaria, Paula? Bueno, tuvieron un tiempo de parate, pero bueno, ahí empezaron otra vez a armarse, ¿no? Sí, tratamos de buscar trajes que se habían hecho durante los años pasados para poder vestir a todos esos niños, ya que la mayoría había crecido, a muchos les quedaba chico, había nenes nuevos que no tenían. Así que se trató de reciclar más o menos todos los trajes que habíamos hecho años anteriores y a algún que otro nene se les hizo el traje también. Está bien. Está bien. ¿Con qué van a subir al escenario? ¿Se presentan las dos noches? Sí, las dos noches. Nosotros tenemos siete grupos para presentar, así que ahí vamos a ver qué día o si se puede participar los dos días también. Eso también depende de la cantidad de delegaciones que vengan, porque los años pasados venía mucha cantidad de delegaciones, entonces lo que hacíamos era unos grupitos bailaban un día y otros otros. Está bien, está bien. Bueno, seguramente van a participar de todo el evento, ¿no? Previo a lo que conlleva esta gran fiesta que tenemos aquí en Gregores en las próximas horas, bueno, esta cuenta regresiva. Sí. ¿Hay posibilidad de este ensayo también en el galopito ahora o no? Hasta el momento los chicos venían medio retrasados, ¿viste? Con el armado de escenario, así que creo que este año no se va a poder hacer una prueba de escenario, pero creo que la gran mayoría ya ha bailado, así que, no, bien. Bien, contentos por ese tema. Sí, 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 sí. Bueno, ya está todo preparado, la música, bueno, la vestimenta, el ensayo, todo, todo. Sí, ya estamos listos. Como para pisar las tablas del galopito, digo, ¿no? Y bueno, y todo lo que tiene que ver con esta actividad del festival, decíamos, en cuanto a esta unión y enlazar amistades, bueno, ese momento que tienen los chicos también con cada una de las delegaciones. Eso también, el desfile, bueno, lo van a poder compartir, digo. Sí, creo que este año se hace un desfile, así que eso es muy lindo, porque no solo los chicos pueden enlazar, sino que también los profesores. Seguro. ¿Qué te estaría faltando para coronar este año, Paula, en cuanto a las distintas presentaciones, actividades? Bueno, si algo quedó pendiente en este año de pandemia, un poquito más del año de pandemia que tuvimos, ¿qué cosas hay para mejorar? Y yo quedé sorprendida, porque primero pensé que un mes y medio no iba a llegar, porque siempre tardaba un año en conseguir el armado de los cuadros, que los niños vayan parejitos, que ellos puedan reconocer la figura. Y tuvimos un mes y medio y logramos lo que logramos en un año. Yo no sé si eran las ganas que ellos tenían realmente de volver a bailar y las ganas también de nosotros, de volver a enseñar. Así que conseguimos en un mes y medio lo que conseguíamos antes en un año. Oh, felicitamos entonces eso. Así que estamos recontentos. Claro que sí. ¿En número no tenés idea cuánta cantidad de personas? ¿De cuántos chicos? Sí. Muchos. Muchos. Se ven muchos. Por suerte, el semillero está. Sí, rondamos los 80 con los adultos, alumnos. Muchísimos chicos. Bueno, habrá que seguir trabajando, habrá que seguirse presentando. Hay muchas actividades. Yo hablaba con Paula hace algunos días atrás. Están invitados formalmente también para otro evento que se viene para fin de mes. Así que bueno, ya nos dieron el ok. Y bueno, de alguna forma empiezan en circuito otra vez, en movimiento, en ruido. Y creo que se van a contagiar más voluntades, seguro la gente va. Sí, toda la semana van llegando niños. Qué bueno. Este año se le dio, como empezamos tan tarde, se le dio la oportunidad a todo el niño que llegaba. La semana pasada habían llegado un par igual y los recibimos y van a participar también del festival. Y tenés de todas las edades. Este año arrancamos de los cuatro. Porque siempre, por lo general, trabajamos con niños desde los tres años. Pero como no contábamos con tanto tiempo, dijimos, bueno, tomemos de los cuatro. Bien. Bueno. Paulita, no sé si hay algo más, sino agradecerte por tu tiempo. Dejarte en libertad sin antes decirte que cada una de las presentaciones la disfrutamos. Porque, bueno, nos gusta, nos apasiona también el folclore. Y cuando se los ve vestido y sobre el escenario, eso es magnífico. Así que, un placer, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecerle siempre al grupo de padres que me acompaña. Que ellos trabajan durante el año para comprarles los accesorios a las nenas, los calzados a los chicos. Y al director de cultura, que siempre está a disposición. Bien. ¿Hay algún numerito que estén vendiendo? ¿Hay algo? No. Trabajamos dos bufés durante este mes. Y la verdad nos fue re bien. Así que pudimos comprar las pinturas a las chicas. Arreglar los calzados a los niños. Bueno, buenísimo. Así que no, re bien. Quedamos atentos a cualquier otra novedad e información. Así que, Paula, te agradecemos. Dale, gracias a ustedes por el espacio. Un gusto.